Esta noche en El Verbo News, jóvenes nazis, aunque usted no lo crea. También estará con nosotros Jimena de la M, que descenderá de su paraíso fifí para hablar con los pobres mortales. Y en el estudio Natalia Toledo, poetiza y también subsecretaria de Diversidad Cultural. Esto es El Verbo. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Todo bien, tengo una chatarra que vender, no sé qué. ¿Cómo ustedes están tan despiertos a esta hora? A mi edad yo ya estoy mayor. Mira, no podemos desmentir lo que uno siente, ¿verdad? Bueno, pues ya, fuera de eso vamos al Verbo News. Tras dejar mucho que desear en su intervención en la contingencia ambiental en la Ciudad de México, tenemos un nuevo secretario de Medio Ambiente, el doctor en Ecología, Víctor Manuel Toledo. La mala para el doctor Toledo, pues la verdad, la verdad, no está tan mal. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México sorprendió esta semana con la publicación de una efeméride, nada menos que uno donde se hablaba de las contribuciones de Joseph Goebbels, encargado de la propaganda nazi. Por supuesto que la comunidad judía de México y de todo el mundo puso el grito en el cielo y Juve, pues bajo el tuit, pidió una disculpa, pero también corrió al creativo community manager, se pasa, quien seguía, Mobutu Ceseco y Diamindada. ¡Qué barbaridad! ¡Se pasa! Un escandalazo se cocinó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt. María Elena Álvarez contrató un servicio que cuesta 15 millones de pesos para el comedor de la institución que incluía chef, saloneros y hasta un nutriólogo. La directora argumentó que no era un lujo, sino una conquista laboral. Pero en estos tiempos de austericidio, donde incluso los chavos de las Olimpiadas de Matemáticas tienen que hacer coperacha en las redes sociales para poder pagar sus boletos de avión e ir a competir, esto es sin duda un exceso. Ella habla de derecho a la alimentación, pero esto es alimentación, Fifi. Hasta aquí el Verbo News. Ya está usted plenamente informado, así que vayamos con Claudio Juárez para hablar de una cosa que es como Pacto Mundial de la ONU, cualquier cosa que sucediera. Amigos del Verbo, ante los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos, ¿de qué manera puede el sector privado impulsar un cambio hacia una economía global sustentable alineándose a un Pacto Mundial? Y aquí les cuento los detalles. Como parte del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el sector privado y el gobierno mexicano se comprometieron a crear negocios en busca del desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Con la firma del Pacto Mundial México con la ONU, el sector empresarial buscará impulsar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron creados como parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. gobiernos y empresarios coinciden en que para lograr un óptimo potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible en el país, se deben cerrar las brechas de desigualdad económica, social y ambiental. En la medida en que haya más empresas comprometidas con México que actúen con ética, buenas prácticas, condiciones laborales dignas y cuidado del medio ambiente, habrá mejores condiciones de vida y progreso para millones de mexicanos. Yo soy Claudia Juárez. Hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia. Ahora vamos con Jimena de la M. Nuestra uña vende absolutamente toda la vida. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo he estado? Yo, tipo, feliz y súper orgullosa de ser mexicana. Y es que ya era hora de que alguien pusiera el nombre de México muy en alto. Y es que ya ven que siempre destacamos por cosas que hacer o que ver si somos el país más obeso o con mayor delincuencia, pero esta vez sí tenemos mucho que presumir. Y es que resulta que la bailarina mexicana con Elisa Carrillo ganó el premio Benoa de la Danza, que es el máximo reconocimiento en el mundo de la danza a nivel mundial. Este tipo increíble, güey. Luego, por si esto fuera poco, nuestra querida Yalitza Paricio ahora sí que apareció en la lista de mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes. Bueno, ¿cómo será de poderosa que ahora hasta tiene más valoras que yo y lo mejor es que no sabe quién se los paga? ¿No adora? Bueno, y siguiendo con el tema de mujeres destacadas, no todas están tan contentas como las mexicanas. Y es que resulta que en Asturias a las ganadoras de un torneo de squash como premio, aparte de sus trofeos, les dieron una crema depiladora, una lima para callos y un vibrador. ¡Ew! O sea, sí, de peor gusto esos premios. ¡Hello, Kitty! Bueno, se cuidan mis pepinos. ¡Besitos! No para de sorprenderme. Es más, no solo me sorprende, algunas veces me asusta a nuestra querida niña Vian. Pero para que se nos vaya el susto, hablemos de cosas serias. Vamos a la entrevista. Ya está con nosotros Natalia Toledo Paz. Ajá. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, contentísima y bien peinada. Mira. Mira. Qué bonita me dejaron aquí. Muchas gracias. Nada más te faltó llegar con unos dragones. Iguanas. Iguanas. Soy juchiteca. Sí, sí, tú tienes razón. Claro. ¿Cómo te va? Eres subsecretaria de Diversidad Cultural. ¿Cómo la ves? ¿Y qué haces? ¿Qué significa? Uy, ¿qué no hacemos? ¿Qué significa eso? Pues a mí me toca y me corresponde ver el trabajo que hacen las áreas. Les voy a decir como qué áreas, ¿eh? Culturas Populares, el Inali, Sitios y Monumentos, el INAH. Todo eso está en esta subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura. Ah. Entonces, pues es un buen trabajo. Tú tienes como un abarrote gigante, digamos. Todo cabe ahí. Sí, hace cuenta que aquí y aquí va el INAH, el Inali, Culturas Populares, Sitios y Monumentos. Cuéntanos cómo te está yendo en esta cosa. Nada menos tienes al INAH en tus manos, es decir, una cosa que requiere sí o sí, casi siempre, de presupuesto. No hay otra manera de preservar nuestra historia. ¿Cómo te está yendo? Yo creo que nos está yendo bien porque se está haciendo el trabajo. Es un cambio profundo también y estamos sobre la marcha, ¿no? Trabajando, resolviendo, viendo las cosas de los sindicatos, en fin, todo este tema. Pero el trabajo sustancial está garantizado y se está haciendo. Yo no estaría ahí si no pudiéramos hacer nada y tuviéramos las manos atadas, ¿no? Entonces, creo que comunicamos mal a veces. A ver, o sea, que el recorte no es tal. No, sí existe, de alguna manera, pero si tú te das cuenta de lo que se consiguió después también, porque una de las cosas que sí ha hecho Alejandra Frausto, la secretaria, pues, es estar sentada con Hacienda, a los lugares donde están los dineros, conseguirlos. Y, por ejemplo, los 500 millones que se consiguieron a través de los diputados que quedaron de este lado y se están haciendo muchísimas cosas con esto, los 800 millones de reconstrucción que se fue a sitios y monumentos, porque generalmente toda la infraestructura cultural pues no tiene mantenimiento, todo se está cayendo y justo hay dinero para eso, ¿no? Por eso hablaba del dinero, justamente. Entonces, y aparte lo de la reconstrucción por los sismos, todas las casas de cultura que se vinieron abajo, que fueron muchísimas, las iglesias, en fin, para eso sí hay. Y para hacer todos los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Si no, no tendría sentido esto. ¿Cuál sería tu mayor preocupación? ¿Es lo que más me interesa en este momento resolver o lo que a ti, a ti, pues, solamente más te apremia? Que se lleven a cabo todas las áreas, que hagan y cumplan todos los proyectos que ya existen como tal y por la cual fueron concebidos, pero también las otras cosas que se están proponiendo, que es ya la mirada de este nuevo gobierno y de la gente que estamos en cultura. Una de las apuestas clarísimas de cultura en este gobierno es sacar a la cultura a los municipios, que llegue absolutamente a todos lados, que no se concentre muchísimo en la Ciudad de México, donde, pues, sí tenemos grandes monumentos, donde está el Palacio de Bérez Artes. Bueno, tenemos una oferta museística impresionante, ¿no? Única en el mundo. Única en el mundo. ¿Cómo lo están desarrollando? ¿Cuáles han sido además las experiencias cuando llega una obra de teatro o un taller de literatura a algún lugar donde nunca había llegado? Pues, mira, yo como soy de un pueblo, de Juchitán, Oaxaca, donde sucedieron todos los sismos y sigue temblando y que todo, pues, nos quedamos sin casa de cultura, sin biblioteca, sin nada. Entonces, existe un programa que se llama Cultura Comunitaria, que está en vinculación cultural y que lo lleva Esther Hernández, que es una chava joven, prendidísima y muy arriesgada, ¿no? Y muy chambeadora, además. Y esa es como la gran apuesta, la de ir a los municipios a donde nadie ha ido. Por supuesto que todos los pueblos originarios y las comunidades generan cultura. Hay pensamiento, hay lengua, hay manera de hacer la cultura con sus ceremonias, con sus tradiciones, pero también tienen la posibilidad de ver una película con Cine Sillita, con IMSCINE, que se está involucrando y estamos trabajando todas las áreas de las dos subsecretarías y a la vez con todas las secretarías que se dejan. O sea, hay proyectos que... No las que quieren, las que se dejan. Se tienen que dejar porque es mandamiento. Hay unos que participan más y otros que se retiran y así, pero sí lo estamos haciendo, pues. Sí, pero esto irá avanzando. Ahorita que decías, bueno, desde Juchitán, no tiene una gran tradición cultural, no solo interna, sino que además, esa casa de cultura desarrolla un montón de artistas, poetas de toda índole. Sí, ¿sabes? Sí, no, bueno, pues es que ha sido muy impresionante el trabajo que ha ocurrido ahí. ¿Es un poco el modelo que tú estás usando, recurriendo para armar otras cosas? ¿O en otros pueblos sucede exactamente lo mismo, solo que no tiene tanta visibilidad? ¿Sabes? Tocaste un punto bien importante porque la casa de la cultura de Juchitán es la primera casa de la cultura de México y la hizo Francisco Toledo. ¿Quién será? Me suena, me suena ese nombre. A mí me suena más. Comparten apellido. ¿No traes un dibujito por ahí que nos enseñan? Ay, por supuesto. ¿Que nos regales? Yo les hago un Toledo, yo también soy un Toledo. Bueno, pues entonces nada más y nada menos y ahí además se cosieron muchos movimientos sociales. O sea, la democracia que tenemos ahorita se debe en mucho a estos pueblos que se organizaron muchísimo antes, antes de los zapatistas, antes de todo esto que ahorita estamos sentados en esa silla, pero hay un montón de gente atrás que ha hecho una lucha para reivindicar la tierra, las lenguas, ahorita se habla mucho de lenguas originarias, pero en el Istmo se hizo muchísimo antes y hay como cosas que estamos haciendo bien interesantes. Por ejemplo, hicimos hace poquito un congreso de derechos colectivos. ¿Ves estos plagios que han hecho con los huipiles y las blusas de las mujeres de Tlahuitoltepec? Bueno, Nike con las molas de Panamá. En fin, como que estamos buscando la manera de que cultura junto con la senadora Susana Harp que también es oaxaqueña y que ahora ya tiene después de cantante mira dónde acabamos. Quien nos viera cuando la veo. Los cambios de la vida nosotros no pensaban. ¿Están mejorando o empeorando con la transición a la política? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque conocemos. Yo vengo de una comunidad, yo soy hablante de Zapoteco, o sea, sí me interesan hacer las cosas, si no, no estaría aquí. Y me sedujo esa invitación que me hizo Alejandra porque dije, bueno, yo siempre he hecho cosas con mi familia, hemos hecho cosas, somos desde hace muchísimos años activistas y no nada más de palabras sino de haciendo. Entonces, colaborando, ¿no? Con los que se dejan. Sí, con los que no, pues ya nos meteremos a retir. Natalia, te le doy muchísimas gracias por venir hoy. Ya se acabó, tú creces tan rápido. Me dijeron que me iban a cotorrear, yo estaba lista para ti. Es que no sacaste el muscal. Ah, bueno, la próxima, la garnacha. Y si vamos, de nuevo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta la próxima.